en la crianza de nuestros hijos y es elegir la guardería adecuada. Aquí ya les hemos dado algunas recomendaciones para elegir los colegios, pero el primer paso para que nuestros hijos emprendan este camino de independencia es la guardería. Por eso hoy nos está acompañando Alejandra Pineda. Alejandra es psicóloga, magíster en educación. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta. Qué rico que nos estás acompañando porque este tema es muy apropiado para mi momento de vida porque nosotros ya estamos pensando en meter a nuestro hijo a la guardería. Mi hijo tiene 16 meses, 17 meses, perdón, y estamos como haciendo el proceso. No es fácil para los papás tomar esta decisión, pero ¿cuándo es el momento ideal para meter a los hijos a la guardería? Bueno, lo primero, Aleja, es que me parece súper rico que estés en ese momento. Sé que muchas familias lo están y a veces las familias no tenemos como esa orientación, tenemos mucha presión para elegir el jardín, el colegio, entonces rico poder aportarles pues como todo eso. Mira, el momento ideal yo como mamá digo que es el que el corazón a uno le indique en primera instancia, cuando estemos preparados en la familia. Pero también hay que reconocer que en los cinco primeros años se dice desde el neurodesarrollo que estamos formando casi que el 85% de la personalidad, o sea, de lo que vamos a hacer en el futuro. Quiere decir que estamos como en lo que llaman la ventana de oportunidad más grande para el neurodesarrollo y entre más tiempo dejemos pasar como sin una adecuada estimulación, pues vamos a perder como oportunidades con ese niño o niña. Entonces ahora muchas veces dicen como, no, espérate hasta más de los dos o tres años para entrarlo, por las enfermedades y todo esto que es una realidad, pero también hay que tener presente es cómo voy a acompañar a mi hijo durante ese tiempo para estimular todo lo que hay por estimular en ese cerebro, en ese cuerpo. Entonces hay que tener presente eso y tener presente mi corazón de mamá cuando me dice también como que es el momento adecuado, ¿cierto? Sí, es verdad. Nosotros estamos tomando esta decisión porque sentimos que Lorenzo ya está en un momento en el que necesita estar con más niños. En mi familia, en nuestras familias, no tenemos casi niños y yo quisiera que él estuviera en un ambiente apropiado para él donde pudiera jugar, ver colores, aprender otras cosas porque nosotros como papás y las personas que nos ayudan en nuestra casa tienes mucha creatividad para hacer actividades, pero no es lo mismo. ¡Ay, tan difícil! Yo no quiero, o sea, sinceramente en mi egoísmo de mamá quisiera tenerlo por siempre en la casa, pero entiendo que él necesita abrirse al mundo. Sí, listo. Como familia tomamos ya la decisión de meter a nuestro hijo a la guardería. ¿Qué es lo primero en lo que tenemos que investigar a la hora de encontrar una guardería? Listo, Alejandro. Lo primero es que tenemos que saber que ese proceso de ingreso al jardín, hay que dar ese tipsito de cambiar la palabra guardería por jardín. Me encanta. ¿Por qué? Porque guardería se usaba más anteriormente cuando hacíamos alusión como a centros de cuidado exclusivamente, ¿cierto? Pero cuando ya hemos empezado a entender lo que te decía ahorita, como de lo que pasa en esos primeros años de vida tan importante en el cerebro y en el cuerpo y en las emociones y en todo, entendemos que al jardín, que tiene una connotación muy bonita, porque piensa en un jardín de plantas. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿A qué vamos? A crecer, a que nos echen agüita, a convertirnos en flores todas súper diferentes, ¿cierto? Pero todas como con su especialidad. Entonces, cuando vemos el jardín así, también empieza a cambiar la concepción como mamá. Porque ya sabemos que es que no voy a ir a guardar allá a mi hijo un ratito para que me lo cuiden, sino que voy a llevarlo a un entorno que va a complementar lo que yo hago en casa. Y eso me tiene que llenar de emoción. Obviamente me da susto, me da desconfianza porque no conozco, por más que me lo hayan recomendado, pero voy a saber que eso es algo que va a nutrir la vida de mi hijo, ¿cierto? Entonces voy a tener que hacer un duelo por la separación en esas primeras semanas o meses, pero después eso se va a convertir en una aventura extraordinaria, donde vas a llegar feliz de escuchar a tu hijo hablar de sus amigos, de sus aventuras, de su profe, y vas a sentirte acompañada, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué es lo primero que tengo que empezar a investigar? Yo creo que hay varios factores, Alejandra. Yo lo dividiría como en tres categorías. Hay uno que para mí son como los mínimos básicos de un jardín, ¿cierto? Que tiene que ser como lo que vela por la seguridad física y emocional del niño. En lo físico, bueno, tengo que tener un jardín que tenga una licencia de funcionamiento, unos requisitos como que cumpla, que esté avalado por Secretaría de Educación, y una sede con condiciones de seguridad, eso es súper importante. Y en la parte como de la seguridad emocional, que para mí es súper importante, porque hoy yo soy psicóloga, como dos cosas. Una, buscar mucho que sea un jardín que esté acorde a lo que hoy se dice, que hay que trabajar en primera infancia, no un jardín académico que atiborre a los niños como de contenidos, como que es que le tengo que enseñar a leer, a escribir a los tres años, a los dos años, sino que realmente hoy hay que trabajar con ellos desde el juego, desde el arte, desde la experiencia, ¿cierto? Que sea una vivencia divertida para ellos, para que puedan desarrollar sus habilidades para la vida, que es lo que se hace en los cinco primeros años. El equipo de trabajo, también hay que investigar sobre eso al jardín donde voy. Quienes son, qué formación tienen, qué otras personas, aparte de maestras, acompañan esa experiencia de los niños, ¿cierto? Hay unos elementos ya como deseables, que ya le corresponden a cada familia, ese es el criterio de cada familia. Entonces, para una familia puede ser deseable la sede campestre, o una sede más pequeña, puede ser deseable los idiomas, puede ser deseable X o Y jornadas que necesito, puede ser deseable la alimentación, que hoy en día es tan importante prestarle atención a eso, ¿cierto? Si tiene trabajo con la naturaleza, o con el arte, o con la música, etcétera. Y por último, dos factores como ya puntuales, prácticos, que son la cercanía a la casa, que en los primeros años es muy importante. No voy a elegir un jardín que me quede en el pueblo donde mi hijo a los dos años tenga que viajar en un transporte una hora para llegar. Y los costos, que ya es lo último que entra a revisar una familia, ¿cierto? Si esas tarifas de allá se acomodan a mí. Pero primero, y lo más importante, es como esa propuesta de valor que me hace ese jardín. Es acorde con mi familia, creemos que puede ayudarnos y complementarlos, nos gusta eso, ahí es. Ahorita, Alejandra, estabas hablando sobre el modelo pedagógico de esos espacios, ¿cuáles son esos modelos que existen en la actualidad? ¿O todos se están basando en el juego, como lo estabas diciendo? Lo que pasa es que los modelos son unos que vienen de hace muchos años, ¿cierto? Y tú ahí escuchas hablar de pedagogía Waldorf, de Montessori, de Reyo Emilia, el constructivismo, ¿cierto? La pedagogía crítica, etcétera. Tú puedes escuchar muchos modelos. Pero lo que es importante es que en las metodologías que utilicen en el jardín, realmente sí incluyan, y eso se llaman las actividades rectoras básicas, y eso está por lineamientos del Ministerio, de la Secretaría de Educación de Medellín y demás, y son el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura. Entonces, tú tienes que fijarte, cómo tu hijo va a aprender y qué le van a enseñar a mi hijo en estos primeros años, porque si es un jardín que no está acorde con eso y que todavía está usando estiza, tablero y clase magistral y planas para los niños, hay que dudarlo un poquito, porque eso ya no es como acorde a este momento que estamos viviendo. En nuestro proceso nosotros pensábamos que íbamos a elegir un jardín, no una guardería, que nos queda muy cerca de nuestra casa, a la que podíamos llegar caminando, pero en toda esta búsqueda nos enamoramos de un jardín que no queda tan cerca, que debemos llevarlo en carro, y no está mal. Ahorita decías que lo ideal es que el jardín quede muy cerca a la casa, pero si uno se enamora de otro espacio, también es como el lugar con el que uno resuena como papá. Total, estoy de acuerdo con eso, solo que, digamos que, cuando se trata de un colegio donde el niño ya está más grandecito, para mí es muy válido como eso, donde nuestro corazón se quedó, ¿cierto? Cuando son niños más pequeños, si la idea es que, bueno, me queda un poquito más lejos de mi casa, no tiene que ser el del lado de la casa, no tiene que ser el de la misma manzana, pero que tampoco sea, me refiero, por ejemplo, de un municipio a otro, ¿cierto? Donde el niño tenga que viajar todos los días de un barrio hasta otro municipio muy lejano y pasar, pues, también situaciones de seguridad en el mismo tráfico, en los horarios que son pesados, y eso es como tenerlo presente, pero no es, pues, como determinado. Alejandra, ¿cuáles serían las horas adecuadas para que un niño chiquito, por ejemplo, de la edad de mi hijo, de un año y medio, esté en el jardín? ¿Es recomendable que esté en una jornada completa o tal vez media jornada? No, eso, ahí no hay como una fórmula, Alejandra, porque cada familia es distinta y cada niño es diferente, entonces, ese tiempo en el jardín va a depender mucho de qué opciones tiene la familia para el acompañamiento en casa. Hay familias que tienen escasa red de apoyo, y que necesitan, por el tema laboral, que su hijo esté todo un día y quieren que su hijo esté en un centro infantil, con el cuidado de las maestras, con actividades con amigos y demás. Hay familias que tienen la posibilidad de que vaya al jardín cuatro horitas o seis horitas, que almuerce, y en la tarde, por ejemplo, estén con los abuelos, o estén con la misma mamá o con el papá, y eso también es muy rico, porque yo sigo insistiendo que es muy importante que los niños pasen tiempo en familia con sus padres. Totalmente. Hay jardines que, para atender necesidades de los papás, están ofreciendo también jornadas muy extensas, ¿cierto?, bastante largas, pero entonces ahí tenemos también que pensar, es bueno, si yo tengo esa necesidad, ¿cómo voy a satisfacer también el tiempo que mi hijo requiere conmigo, como papá y como mamá, acompañándolo en sus primeros años de vida, por lo que dijimos que son tan importantes? Precisamente por eso te lo preguntaba, porque desde mi miedo de mamá, siento que si, por ejemplo, Lorenzo va a una jornada completa, ¿se va a distanciar de mí o se va a romper como ese vínculo que hemos creado? ¿Esto llega a pasar o los niños a esta edad van y juegan súper rico y llegan a la casa y siguen amando a los papás igual? La mamá es la mamá, el papá es el papá, los abuelos son los abuelos y eso nadie lo va a reemplazar, y menos una institución. Los vínculos que ellos crean son distintos. Simplemente, ¿cierto? Entonces, así como tú amas, no sé, voy a inventarme algo a tu sobrino, como lo mejor que tienes como sobrino y puedes amar a Lorenzo como hijo, es lo mismo. Lorenzo va a aprender a amar a otras personas de una manera distinta, pero eso nunca va a reemplazar el amor hacia su mamá, su cuidado, el vínculo que tiene y demás, pero entonces insisto en que es muy importante compartir esos espacios con él también en casa. ¿Cómo deberíamos las familias manejar esos primeros días que son tan críticos y tan difíciles? Cuando ya tomamos la decisión, nos enamoramos de un jardín, elegimos el espacio ideal para nuestros hijos, ¿cómo se manejan esos primeros días? Necesito que me des recomendaciones porque ya, desde ya, me estoy preparando psicológicamente para este día. Y eso está muy bien porque lo estás haciendo conscientemente. Mira, yo creo que lo más importante que yo le digo a las familias que acompaño en el lugar que trabajo es la confianza. La confianza en el niño y en nosotros como familia en que lo vamos a lograr, en que tenemos todo para lograr. En esos primeros años vamos a tener ese duelo, ¿cierto? Salir de casa y va a ser un duelo para el niño, va a ser un duelo para los papás, para los abuelos que lo cuidaban. Y ante un duelo yo que necesito tiempo y confianza de que voy a ser capaz, pero necesito dejar también que mi hijo exprese sus emociones. A veces le tenemos demasiado temor como a que se va a sentir abandonado, va a llorar y ni llorar es traumático. No, o sea, una expresión sana de las emociones no tiene por qué ser traumática. Si tú elegiste ese lugar a conciencia, elegiste esas maestras, ese equipo, ellas van a hacer todo para darle a tu hijo seguridad en ese tiempo y tú vas a tener que hacer el ejercicio de empezar a confiar en que Lorenzo es capaz y en que el equipo de trabajo que haya y que elegiste es capaz. Entonces, eso es lo primero, llenarse como de seguridad porque tu seguridad va a ser la seguridad de Lorenzo también, ¿cierto? Hacerlo de manera progresiva, en muchos jardines lo hacemos de esa manera, paulatino, va incrementando el tiempo poco a poco, desde el primer día nos vamos seis horas, cuatro horas, ocho horas, porque eso es muy abrumador para el niño. Idealmente que en el jardín te permitan ingresar con él, no como dejarlo en la puerta de irte inmediatamente, sino ingresar, hacer un proceso también donde lentamente él vaya entendiendo y vaya sintiéndose seguro en ese espacio. Eso te iba a preguntar porque he escuchado muchas historias de mamás que llevan a sus hijos al jardín y no les permiten estar por lo menos esos dos primeros días como en ese proceso mientras ellos se acoplan a ese nuevo espacio y eso es muy traumático para los niños. Pues es que yo creo que eso sería traumático para todos en general, cuando hacemos algo que es como irrespetuoso con un proceso natural y emocional del niño, ¿cierto? Entonces, permitirle a esa familia que se sienta segura al ingresar, que vea el espacio, que esté ahí con su niño, su niña un momentico, eso va ayudando a que todos nos soltemos y vamos incrementando esa confianza. Ahora, no es quizás pedir que me dejen estar en el jardín toda la semana con él y todo el tiempo porque ya entonces ahí voy a hacer yo la que tengo que matricularme, no mentiras, porque digamos que ahí mi hijo no va a sentir la necesidad de vincularse con nadie más porque tiene a su mamá y lo tiene todo, tiene su apego seguro ahí al lado, entonces no va a tener que voltear a mirar a una maestra ni a nadie más, en cambio cuando tú ya tomas distancia en un momento y le enseñas que ese es un espacio para él y que ahorita vas a regresar y cumples esa promesa de regresar, pues él se va a sentir un poco más tranquilo cuando pasen los días y va a ver que hay otras personas que le pueden ayudar en su vida cuando mamá no está. Ahorita decías Alejandra que todas las circunstancias de las familias son diferentes, las necesidades también, hay familias que deben meter a sus hijos incluso cuando están en brazos desde los cinco o seis meses por sus necesidades laborales y no está mal, todas las familias tienen unos procesos distintos, para nosotros era fundamental que Lorenzo estuviera caminando de manera independiente, pero Lorenzo aún no habla, entonces estas familias que tienen estos chiquitos que aún no se pueden expresar, ¿cómo podemos identificar que ellos sí se sienten cómodos en esos espacios? Yo creo que aunque Lorenzo no te hable en este momento, tú sabes identificar el cuándo está cómodo con sus gestos, con su cuerpo, con la expresión de sus emociones, desde ahí, desde el cuerpo que es lo que nos puede mostrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, llevarlo a visitar el jardín que tú estás teniendo ahí como en la mira es importante porque vas a ver cómo fluye ahí y cómo está. Y lo mismo va a pasar con la maestra, las maestras son personas formadas para acompañar niños y para empezar a identificar este tipo de señales cuando el niño todavía no nos habla desde su lenguaje verbal, pero el niño nos habla de muchas maneras. Entonces, es parte también de confiar en que esas maestras te van a poder identificar cómo está Lorenzo y te van a contar con tranquilidad. Mira, él está así, se sintió cómodo, estuvo angustiado, pero después se calmó. Lleguemos a acuerdos sobre, cuéntanos cómo se calma Lorenzo en la casa, ¿cierto? Es muy de conversación con ese otro que va a llegar a acompañar. Contanos un poco sobre las rutinas con los niños en los jardines porque yo desconozco totalmente esto, cómo es el tema de la alimentación, si ellos necesitan hacer alguna siesta, la hacen, cómo funciona esto. Pues yo creo, Aleja, que eso ya es muy dependiendo de cada institución. Cada institución tiene unas propuestas como totalmente diferentes en ese sentido, ¿cierto? Por ejemplo, en el jardín donde yo laboro, digamos que la alimentación es un punto crucial y es un programa como bandera de la institución, pero para otros de pronto no es eso, sino su programa de desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Y en torno a eso se estructuran las propuestas y en torno al modelo pedagógico que uno haya elegido. Las siestas son un asunto que también en algunas instituciones lo tienen de manera pues como establecida honorario, en otros como el donde yo estoy, por ejemplo, dejamos que sea el ritmo natural de cada niño si se da sueño, si no, como por respetar el proceso de cada uno de ellos, ¿cierto? Sin obligarlos a estudiar. Exacto, pues porque imagínate que tú seas una persona que eres muy trasnochadora, poco madrugadora, pero por la mañana te obligan a que tienes que levantarte exageradamente temprano, no acorde a tu ritmo, entonces en la primera infancia hay que respetar esos ritmos del niño, el niño que nos va mostrando en sus hábitos, ¿cierto? Y en sus rutinas. Alejandra, ¿cuáles serían esas cinco recomendaciones clave para esos papás que están tomando la decisión de llevar a sus hijos a un jardín? Cinco, bueno. O tres, las que nos quieras decir. Bueno, nada, primero reconocer eso, que el jardín es un espacio y un entorno complementario a lo que hace la familia y por eso no tenerle miedo porque es necesario, es necesario para complementar el proceso de desarrollo de los niños, ¿cierto? Aunque se vayan a enfermar y todo eso, eso hace parte de su sistema de defensas. Dos, hacer una búsqueda muy consciente, ¿cierto? Como visitar los lugares, ojalá tener referencias de otras familias, escuchar mucha información de esos lugares porque no es solo ir a pedir las jornadas y las tarifas, eso no me dice mayor cosa, ¿cierto? Tres, confiar, lo que ya te dije tanto ahorita, confiar en nuestros hijos y en nosotros de que vamos a ser capaces pues como de lograrlo, ¿cierto? Y cuatro, dejarse acompañar por los equipos de las instituciones porque pues tanto la familia tiene sabiduría pero también la institución con sus maestras y sus equipos tienen una sabiduría que le pueden aportar a esos padres de familia. Y quinto, Alejandra, eso te iba a preguntar, tenés un libro acá, háblanos un poco de esto, ¿qué es? Bueno, ¿cómo lo mostramos para que se vea ahí? Aquí lo podemos mostrar, miren este libro. Ese es un libro que publiqué este año, hice el lanzamiento ahora en mayo, se llama Colegios que Abran las Salas y es precisamente un libro escrito como desde mi experiencia como mamá con el tema de la educación y desde mi experiencia por supuesto profesional con todas las familias que he acompañado y que tiene como unas apuestas importantes, una, darle elementos a los papás y a las mamás cuando van a escoger bien sea jardín o colegio como para pensarse esas cosas importantes a tener en cuenta en la educación. Entonces, es como un libro llenito de herramientas para papás y mamás, es un libro para maestros muy importante porque son reflexiones sobre cosas que no deben pasar en un colegio o en una institución educativa. O sea, yo como maestro que tengo que revisar para no incurrir en prácticas que maltraten y que vulneren como a los niños y a las niñas, ¿cierto? Buenísimo, muy importante. Sí, y para directivos por supuesto que conducen instituciones, entonces, bueno, es un libro que están súper invitados a conseguirlo. Ay, Alejandra, gracias por estar con nosotros, qué recomendaciones tan espectaculares nos diste, cuáles son tus redes sociales, por si alguna familia necesita algún acompañamiento en un proceso de crianza porque son tantas cosas que pasan con la maternidad, ¿cuáles son? Así es, pueden seguirme en el Instagram arroba colegios que abren las salas, que es el título del libro, ahí nos podemos dar. Te estaremos siguiendo, Aleja, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y yo los quiero invitar a que veamos esta nota sobre unos niños de la clínica Cardiobit, quienes hicieron parte de un proceso espectacular de un evento que se va a realizar este fin de semana, ayer estuvimos hablando de este evento de Scalex, son carros y vehículos automotores hechos a escala a beneficio de la Fundación Santiago Corazón. Los niños de la clínica Cardiobit estuvieron pintando algunos de ellos y estos carros se van a subastar, así que veamos.